Estamos en la biblioteca de La Victoria, acá en el CDC. Parceros, bienvenidos aquí a Música Libre, un programa más. No es un programa como un más así, o para echar otra vez a la bolsa y listo. No, es un programa porque hoy tenemos un invitado especial, una invitada. Ahora, hay muchas reinas alrededor del mundo, la reina de Inglaterra. Hay una reina especial aquí, en nuestra localidad, en nuestra Bogotá, en nuestra Colombia. La reina, bienvenida reina, aquí a Música Libre. Ay, muchas gracias, ¿cómo estás? Bien, una hermosura de mujer. Vea ese look, ese porte que tiene esta reina. Encantadísimo de tenerte aquí. Gracias a Música Libre por invitarme. Estoy muy contenta de estar acá. Y pues nada, ¿qué quieres saber de reina africana? Reina africana, ¿qué conste? Reina africana. Dijiste solo reina, y tiene que ser reina africana. Reina africana. Ah, bueno. Bueno, reina africana. Cuéntanos, ¿por qué reina? Bueno, esto tiene una razón bastante, súper amplia, pero vamos a hacerla breve. Pues normalmente me decían, yo tenía muchos nombres artísticos. Primero, Cinturita, ¿cierto? Luego, Elicar. Que Elicar son las siglas de mi nombre. ¿Ok? Ya, quieto ahí. Las siglas de mi nombre, entonces, Elicar. Luego, ok, Cinturita, porque bailaba salsa y eso en Cali era espectacular. Pues todavía sigo, ¿no? Y después así mucha gente me ponía nombres. Me decían Diosa Ébano, me decían Diosa, me decían African Queen, me decían, bueno, muchas cosas. Y en España me decía mucho Queen y African Queen. Entonces, pues esos estaban allí y cualquiera me podía decir cualquier cosa de esos nombres y para mí era súper chévere. También La Negra del Sabor. Y cuando ya adopto este nombre artístico que lo posesiono a nivel nacional e internacional, que conste, es cuando llego al punto en que estoy creando, ya legalmente constituyendo la Fundación Sociocultural Afrocolombiana Reina Africana. Allí es cuando, con las personas que estábamos ahí compartiendo para crear el nombre de la fundación. Entonces, voy a mencionar esta persona que es Stone Ryan, que él fue un personaje importantísimo en toda esta creación del nombre. Él me dice, oye, pero a ti te dicen Reina, te dicen África, te dicen African Queen y tantas cosas. Entonces, pues, la fundación que se llame así y ya te queda tu nombre artístico y dejas ya todo ese poco nombre que tienes por ahí, lo dejas a un lado y solamente te vas a llamar Reina Africana. Y así nace el Reina Africana. ¿Ves? Y por eso hoy en todas partes pido, además, que no me llamen por mi nombre, sino Reina Africana, porque además me siento eso, una Reina Africana. Oye, qué sabrosura. Hace un par de programas estuvimos por allá a Storm Rhymes. Ah, sí. Y nada, sabrosura, estuvimos gozándola. Ah, qué bueno. ¿Va a pasar? Sí. Tranquilo, siga. Siga que eso aquí no hay libro. Estamos en casa. Eso, estamos en casa. Bueno, ¿qué es una fundación? Fundación, ¿qué caro? O sea, mucha gente no, que es una fundación. Mucha gente no, que la fundación no es la que roba plata. Ok. Es una fundación. Bueno, es como una entidad que se crea legalmente para poder tener como esa figura que se pueda proyectar para poder organizar mejor todos los procesos personales que tú haces, sobre todo, a ver, yo te hablo de lo que yo hago. Inicialmente yo comienzo a trabajar en pro del bienestar del ser desde el arte y la cultura como una persona natural. Y en ese momento que yo comienzo a trabajar ni siquiera sabía que era una persona natural ni que era una persona jurídica, sino que yo tenía unos deseos de aportar a otros y a otras bienestar. Y comienzo, bueno, ¿yo qué puedo hacer para aportar? Porque estoy viendo que hay demasiadas cosas desagradables en nuestro país, en nuestro barrio, en nuestras localidades y yo me preguntaba, pero, o sea, ¿será que no se puede hacer nada? Entonces yo comienzo desde lo que sé hacer, gracias, desde lo que sé hacer, comienzo a aportar. Y estos talleres los comienzo a hacer en Rafael Uribe y después ya llego acá a San Cristóbal. Entonces comienzo a aportar desde allí, naturalmente, danza, teatro, música, artes, plástica, técnica vocal, que no soy la profesional en técnica vocal, pero me encanta. Y justo mañana comienzo talleres de técnica vocal en el norte, me van a enseñar. ¿Dónde? Echemos el cuñazo ahí. En el norte. Echemos el cuñazo, ¿a dónde vas a estar? ¿Cómo te contactan ahí? Es una amiga que ella sí es una súper profesional, cantante y en técnica vocal. Y pues esa es la segunda vez que voy a estar con ella porque necesito prepararme fuertemente porque con mi grupo, Reina Africana y La Orilla, que es un grupo musical de música urbana y pacífica, pues trabajamos en eso. Entonces yo necesito estar con la voz súper preparada, pero lo poco que sé yo también ya lo voy enseñando a mis mujeres, a los niños y las niñas y demás. Entonces vamos a lo de la fundación porque es que comenzamos con un tema y nos vamos regando como verdolaga en playa. Entonces, cuando yo comienzo a trabajar todos estos temas artísticos en pro del bienestar de los niños y niñas, jóvenes, adolescentes y de las mujeres, que por cierto tengo unos procesos bastante importantes en la localidad de San Cristóbal, yo digo, no, pues yo tengo que legalizarme porque me decían algunas personas, ya fuiste a la alcaldía y yo, ¿y a qué? Ya hablaste con entidades como IDARTES, como sí, y yo, ¿y para qué? Eso fue como en el 2011, 2012, porque hoy ya conozco todas estas entidades y me conocen también y ya he ido aprendiendo cómo son las cosas, entonces ya me he vuelto una duchita. Es muy importante eso, legalizarse y conformarse como sociedad legal. Sí, claro, exactamente, porque puedes hacer muchas cosas a nivel personal, pero llega un punto en que, ah, no estás legalizada, no puedes participar en estos procesos porque tienes que estar legalmente constituida. Entonces, cuando ya tomo la decisión, que, bueno, esa decisión de legalizarme venía hace 10 años, porque todo esto viene hace muchos años, pero entonces la parte económica, compleja, compleja total, y, pero yo siempre tenía fe de que lo iba a lograr porque yo siempre dije, yo puedo, soy capaz y lo voy a lograr. Y poco a poco he ido logrando mis anhelos, mis deseos, lo que me he propuesto, lo he ido consiguiendo suavemente, pero han sido efectivas. Entonces, cuando legalizó la fundación, fue porque le hice el comentario a una amiga y le dije yo, ay, nena, mira qué, pues sí, yo tengo una fundación, pero no la legalicé. Y me dice, ¿y por qué? Porque no tengo plata. Y me dice, pero eso no vale mucho. Y le dije, eso es mucho o poco, no lo tengo. Y me dijo ella, ok, mañana nos vemos y te voy a apoyar con eso. Y te lo juro, me apoyó, al día siguiente fui, y sí, me dio la plata para, me dijo, ve, pero vas y la legaliza ya, porque necesito que te pongas así a volar con todo eso que haces. Y yo fui, me faltaban 16 mil pesos al día siguiente, y yo hablé allá con la Cámara de Comercio, y al día siguiente volví y ya legalicé la fundación con el apoyo de Stone Rines, de varios chicos que estuvieron allí metiendo la ficha para que, porque yo sé que uno puede tener mucho para hacer, pero muchas veces necesitamos el apoyo de los demás para lograr los objetivos. Ahorita que mencionas esto, ¿cómo hace uno para confiar en la gente? Exacto. He tenido como esa, desde la espiritualidad, porque creo mucho en lo que somos como seres humanos, sé que hay gente compleja, bonitamente difícil, pero también sé que hay gente linda como ustedes, por ejemplo, en la familia, música libre, exacto, gente bonita que cree en las demás personas. Y yo me he dado a la tarea de creer, y he creído en la gente que en sus momentos han sido importantes en este crecimiento que Reina Africana ha ido teniendo con su fundación en la localidad de San Cristóbal, la verdad. ¿Te han defraudado mucho? Bastante, pero no, esas no son penas, uno sigue adelante. Uno sigue adelante, échale tierra y caos, se sacude y ya dio. Ahí, porque es que, ¿qué pasa? Lo que yo les enseño también, que hoy día me doy como ese orgullo, ese lujo de hablar con muchas mujeres, porque aparte pues también trabajo con la Secretaría de la Mujer hoy día, y decirles, me traicionaron, o tuve esta decepción, o pasó algo que la verdad me duele. Ok, sí, pasan cosas, y duelen, y llora uno. Pero lo terrible aquí es cuando tú te quedas sembrado en eso. Claro. Y toda la vida, toda la vida, no es que me hizo, no es que, y llore, y llore. Oye, ajá, está bien, no quiere decir que no esté doliendo, pero tú tienes que continuar. Y lo que fue, fue, hay que avanzar. Y una de las cosas para avanzar es despojarse de tanta cosa triste, de tanta problemática, y tratar de despejar la mente, para que lleguen las cosas positivas que realmente estamos nosotros necesitando para crecer. Claro, como dicen por ahí, coge lo bueno, para uno desechar lo malo. Hay que cernir. Algo que por ahí me enteré, que me estaban comentando detrás de cámaras. Tienes aquí una vaina que se llama Zumba. Oh, sí, uch. Ese taller nace de la fundación en pro de aportarle bienestar. El objetivo principal nace mujer, para las mujeres. Pero dentro del marco del proceso, me he ido dando cuenta de que lo que yo hago no es solamente para una mujer o para las mujeres, sino para el ser. Y entonces todo lo que yo hago va en pro del bienestar del ser. Negro, blanco, mestizo, amarillo, no me importa. Me interesa el ser, que es lo que no se ve. ¿Cierto? Sí. Entonces, tú puedes ser odioso, venenoso y lo que sea, pero tu ser es una maravilla. Y yo veo es eso. En ti veo es eso. ¿Quiere para que dejen de decirme tantas cosas que hacen? Que no me lo maltrate. Sí, no me maltrate, Judas. Bueno, invitar a Judas y a todos los que están allí. Sí, sí. A todos, claro, invitarlos a este taller que se llama Rumba antiestrés con el componente de conciencia corporal y mental. Que en este taller, todos y todas, ¿qué es lo que conseguimos? Oxigenar mente, alma y espíritu desde la danza, desde el ritmo, desde el reconocernos cuerpo, alma y espíritu. Desde esa escucha rítmica, aprender a escuchar también a nuestro cuerpo, a nuestros músculos, porque nuestro cuerpo nos habla. Solo que si no sabemos, le damos un trato fuerte. Nos has dicho que todo muy interior, todo muy introspectivo, desde el ser, desde adentro. Pero hay algo que uno, digamos, yo te había visto en eventos, te había visto pues allá en tu sitio como eres, preciosísima. Tienes un maravilloso. ¿Quién te viste? ¿Quién te organiza? ¿Quién te hace toda esta belleza? Bueno, desde que aprendí, porque todo esto se aprende, desde que aprendí a darme cuenta qué clase de ser humano soy, qué clase de mujer soy, me dediqué a cambiar mi aspecto y mi vida completamente. Hoy me siento una mujer que aporta bienestar, que aporta alegría, que aporta, y no solo lo aporto, sino que ella es. Ella es bienestar. En serio, lo siento así. Yo soy bienestar. Yo soy alegría. Yo soy amor. Soy paz. Porque además, elegí y decidí ser feliz. A pesar y por encima y por debajo de lo que esté sucediendo alrededor, construí mi propia burbuja pacífica, mi propia burbuja de bienestar, mi propio templo, mi propio territorio, donde yo marco, mando, actúo y vivo feliz. Eres luz. Eres luz, eres luz para todos los que están acá. Maravillado, Lula. Y una maravilla tenerte acá. De pronto algo que quieras aportar para los que están allí, ya para despedirnos también, pues, tus redes sociales. Sí, bueno, aportarle muchísimo, de verdad, a todas las comunidades, y que no es una, sino que son varias. Y no interesa si somos negros, verdes, amarillos, no importa. Lo importante es que somos seres humanos y elegir ser felices. Todos podemos, somos capaces y podemos lograr lo que nos propongamos. Y a las mujeres, todo el tiempo las estoy invitando y las sigo invitando a que no desmayen y a que no se consideren que son seres que no valen la pena. Valemos mucho, valemos demasiado. Y las invito a que vayan aquí a La Victoria y también a la Casa de Igualdad de Oportunidades para la Mujer, donde en la Casa de Igualdad de Oportunidades para la Mujer, los martes estoy allí con la rumba antiestrés, con el componente de conciencia corporal y mental, de 2 a 4 de la tarde, Casa de Igualdad de Oportunidades para la Mujer. Y aquí en La Victoria, que llevo este proceso desde el 2014, rumba antiestrés, con el componente de conciencia corporal y mental. Victoria, aquí en el CDC, los lunes y los sábados, precisamente, están todos invitados para que vayan, de 3 a 6 de la tarde, ¿ok? Y, pues, nada, invitarlos a que estén siempre conectados con Música Libre. Música Libre. Música Libre, que estoy súper encantada de que me hayan invitado a este espacio y felicitarlos por todo lo que están haciendo. Gracias. ¿Tus redes sociales? Y en mis redes sociales, ah, claro, YouTube. Ah, y a propósito, estoy promocionando mi canción, se llama Baila, Baila, Reina Africana. Ahí tenemos un, acompañada, estoy con Stone Ray, que precisamente él grabó conmigo allí. Un pedacito de la canción aquí, para ese sabor, así. Bueno, voy a ver, porque estoy así como que, ajá, tanta charladera. Y ahí les quedó el saborecito. Ahí, para que las sigan en redes sociales. Sí, en YouTube, en Instagram, Facebook, Reina Africana, Fundación Reina Africana. Gracias. Reina Africana, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias por haber aceptado la invitación. Y, bueno, parceros, a ustedes los dejo aquí, con este acapella que nos hizo ella allí detrás de cámaras, para que se lo gocen sabrosamente. Ok. Gracias. Que estén muy bien. En qué lío me metió, Dios mío, ¿qué voy a hacer? A los seis hijos que tengo, no sé qué dar de comer. A los seis hijos que tengo, no sé qué dar de comer. Yo pensaba que ese hombre a mí me iba a mantener. Yo pensaba que ese hombre a mí me iba a mantener. Cuando menos lo esperaba, el bellaco salió y se fue. Cuando menos lo esperaba, el bellaco salió y se fue. Ay, 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 Dios mío, ¿qué voy a hacer? Ay, 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 Dios mío, ¿qué voy a hacer? Ay, 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 Dios mío, ¿qué voy a hacer? Ay, 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 Dios mío, ¿qué voy a hacer? Los muchachitos llorando, pidiéndome la comida Los muchachitos llorando, ay, pidiéndome la comida En eso tocan la puerta y era la policía Venían ellos a restarme por la deuda que tenía Venían ellos a restarme por la plata que debía Ay, 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 Dios mío, ¿qué voy a hacer? Ay, 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 Dios mío, ¿qué voy a hacer? Ay, 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 Dios mío, ¿qué voy a hacer? Ay, 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 Dios mío, ¿qué voy a hacer? En la casa en que yo vivo me quieren tirar abajo De la casa en que yo vivo, ay, me quieren tirar abajo Con todos mis muchachitos, ¿por qué no tengo trabajo? Con todos mis muchachitos, ¿por qué no tengo trabajo? Ay, 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 Dios mío, ¿qué voy a hacer? Ay, 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 Dios mío, ¿qué voy a hacer? Ay, 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 Dios mío, ¿qué voy a hacer? Ay, 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 Dios mío, ¿qué voy a hacer? En este lío en que estoy, nadie me puede ayudar En este lío en que estoy, ay, nadie me puede ayudar Por eso le pido a Dios que me ayude pa' pagar Por eso le pido a Dios que me ayude pa' pagar Ay, 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 Dios mío, ¿qué voy a hacer? Ay, 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 Dios mío, ¿qué voy a hacer? Ay, 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 Dios mío, ¿qué voy a hacer? Ay, 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 Dios mío, ¿qué voy a hacer? Dios mío, qué tristeza que siento en el alma, sin nada que darles de comer a mis hijos.